Grupo Cero Televisión Hola, hola, un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal compañeras? Buenos días. Buenas, ¿cómo estáis? Bien. Primaverales. Sí. Sí. Estamos viendo la primavera, se fue de paseo un rato, siempre vuelve, ¿no? Hasta 28, 30 grados se anuncian. Bueno, 28, 30 grados es una temperatura ideal. De verano. Bueno, de verano. Es que cada vez hay cambios más bruscos. De verano suave. Bueno, pero yo creo que cada vez hay cambios más bruscos, ¿no? Que se pasa del invierno al verano casi, ¿no? Yo le voy a pedir al Marqués que además del Palacio de Madrid, nos compre un paleacete en Málaga para poder pasar temporadas allí. Cuando hagan tiempo, trabajamos desde Málaga, ¿no? ¿Parece? Ah, bien frente al mar, qué bonito. Claro, claro. Muy bien. A ver si me hace caso. Bueno, ¿y cómo están las cosas? ¿De qué... ¿Qué cosas? Hablamos siempre de nuestras preocupaciones políticas. De mi vida, bastante bien. De las otras, no sé. Mi vida, bastante bien, sí. Pero, claro, no podemos decir... Es decir, claro, la dificultad de poder tomar esa distancia, ¿no? Esta distancia sobre los dramas que pasan en el mundo y después está la vida de una, ¿no? Sí, bueno, pero los dramas que pasan fuera de uno te implican de todas formas. No hay manera de escapar. Claro, pero no tienes por qué sentirlos, ¿no? Para qué escapar, ¿no? Para qué escapar, si en realidad es importante prevenir y poder cuidarse, ¿no? ¿Escaparse de qué? Perdón. De los sentidos... Escaparse de las determinaciones sociales. Del drama que está pasando en el mundo, digo, que tenemos cada vez más... Frentes, ¿no? Frentes abiertos. Más cerca la guerra en Europa, ¿no? Bueno, yo creo que ya estamos en guerra. Estamos en guerra económica, ¿no? Nos suben los precios de todo. A la guerra económica y al borde de una... Porque España está también implicado en esta... Y si es Europa, España es Europa. Estados Unidos también. Rusia, que le están tocando... Ajá. Los cojones realmente. Sí, Rusia tiene bastante aguante. El mundo mundial, yo creo, muy, muy delicado y muy peligroso. Y no hay gobernantes, me parece a mí, que tengan ideas de favorecer a la humanidad. Si no, es todo luchas por el poder. Pero son luchas como de niños, ¿no? Si me pegas, vas a ver, yo te voy a pegar más fuerte. Y si me pegas más fuerte, pues yo te voy a pegar todavía más fuerte. Sí, digo que son así como... Está bien, hay que defenderse, ¿no? Están pegando muy fuerte a Palestina. Digo que están asesinando. A mí me llama la atención que no había ninguna reacción. Pero bueno, también cómo reaccionar. Si están frente a los poderosos y los locos del mundo. ¿Asesinan impunemente a los... Están dispuestos a cargarse a todos los palestinos delante del mundo entero? Y a ver quién se atreve a meterse ahí. Bueno, nuestro presidente ha criticado y ha hablado a favor de Palestina, pero... Está porque, ¿no? Que dice que quiere crear un Estado palestino. Sí, y le llevo en crítica, ¿no? Por decirlo. Al final, quien está ganando son las fábricas de armamento. Porque están triplicando, cuatriplicando las inversiones en armamento en muchos países. Sí, es una estrategia económica. La sobredeterminación económica también, ¿no? Digo, pero claro, de los dueños del mundo. Que son los fabricantes de armas, entre otros... Porque encima se creen los mortales. Porque vaya a jugar tanto con las manos en el fuego. Porque también la determinación económica, también se podría pensar ganar dinero de otra forma. Porque es económica, pero hay otros métodos de manera de ganar dinero. Que no es ahí lanzando armas por todas partes. Claro, claro, pues si nosotros tomamos las mandos del mundo, pensaremos en ganar dinero, ¿no? Producir de otra manera. Pero como lo son los fabricantes de armas los que tienen los mandos, pues lo hacen para su... Lo llevan por su interés, ¿no? Digo, que si fuera la poesía... Claro, pero yo también diría. Nos ha tocado un periodo histórico donde los dirigentes o los influyentes son perversos, ¿no? Son... En el sentido que están... Que gozan también con esa destrucción. Porque vosotros decís, sí, también se podría vender vacunas efectivas y muchas y curar a la gente y también se harían ricos. Pero es que hay un goce en esa persona en hacer sufrir a otras. Si no, no se puede explicar. Porque el dinero es sobredeterminante. Es decir, ¿se gana dinero vendiendo patatas o se gana...? Porque tampoco tú puedes gastar tanto dinero. Es otra cosa. Es una perversión. Es un desvío de algo que es psíquico en realidad en esas personas. Pero es para mantener, para seguir manteniendo el statu quo, ¿no? Digo, para que nada cambie y seguir ellos siéndolos... Pero para eso no hace falta matar. Puedes venderle zapatillas a la gente. Bueno, sí, pero si les vendes cosas que a la gente le hagan vivir bien y puedan transformar su realidad, ya no se sabe si van a seguir siendo ellos los... Yo creo que esa es la cosa que está... Es una cosa de una enfermedad mental de esas personas. Bueno, también, sí. También está la... No, no, no. No pienso que sea solo económico. Es una enfermedad mental porque son delitos de humanidad. Yo he visto la película... Perdón. Yo he visto la película ayer, que es una película de tres horas, de El Cid Campeador. Con Sofía Loren y el actor, no me acuerdo cómo se llama, pero buenísima. Y ves la lealtad del Cid Campeador, porque es un guerrero. No, pero qué lealtad tiene ley. Y entonces, claro, es un guerrero que sabe pactar con los enemigos cuando hace falta, que pacta con los musulmanes, le salva la vida a los musulmanes. Bueno, buenísima la película, una enseñanza, y es una película italoamericana. Es decir, que fue hecha por los yanquis. Pero tiene una ley, una lealtad, porque el rey, el último rey, creo que era Alfonso no sé cuánto, que lo maltrata, lo manda al destierro y todo. Y el tipo sigue siendo fin a su rey. Digo que no, cuando el pueblo le dice, no, sí, el rey, nuestro rey, porque el tipo sabe manejar... Eso no se llama ética. Una ética. Buenísimo. Porque antes era eso, no era aniquilar al adversario, era ganar al adversario y decir, se firmaba un armisticio, que había que cumplirlo. Pero ahora es acabar con el contrario, con los hijos, con las mujeres, con las... Pero eso es un delito de la humanidad. Es un delito. Así nació el Estado de Israel. Matando a palestinos. Y quitándole las tierras. Pero digo que fue después de la guerra y fue un territorio asignado por la repartija, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Claro, es que las bases ya son un poco perversas. Fue una cagada. Pero vivimos en el tiempo de las cagadas. El dinero es equivalente, ¿no? De la caca. Porque no se entiende. Pues a costa de otros, ¿no? Si hubiera sido un terreno despoblado que lo hubieran enriquecido, pero a costa de quitarle a otros, eso... Claro, al final se convierte en un pueblo sometido y con rabia, porque le ha quitado sus tierras. ¿Con derecho a qué? Pero bueno, es una larga historia que aún no tiene solución, ¿no? Bueno, plantean que una de las soluciones es establecer un Estado palestino, pero tampoco quieren. Y de aquí a que el Grupo Cero tenga el poder. No, pero que no se... Tienen que trabajar mucho para cambiar el mundo. Y además tendremos el poder, y aunque lo tuviésemos, digo que hay influencias que hacen que los gobernantes, hasta los gobernantes más sanos no pueden hacer lo que realmente quieren. También. Entonces digo que estamos en un mundo corrupto y donde cada uno tiene que cuidarse para ser lo menos corrupto uno, ¿no? Por eso que gobernantes con ley debe haber, militares con ley debe haber, porque si no sería... Bueno, a mí me parece, por ejemplo, Vladimir Putin, que habéis nombrado a Rusia, Vladimir Putin tiene una ética. No hace cualquier cosa. Rusia es un Estado muy, muy grande, muy poderoso. Acaba de decir tranquilidad desde el Medio Oriente. Enseguida ha levantado la voz con lo que acaba de pasar, diciendo, por favor, bajen. Pero en general China no ha sido un país envuelto en muchas guerras. Rusia se ha estado envuelta en más guerras o en esa guerra fría. A nivel económico para presionar un poco, digo, porque si no... Pero que no están locos esos gobernantes. Estados Unidos. Está amenazando Estados Unidos, digo que. Entonces, ¿quién detiene un poco esa pelea ahí de decir quién la tiene más grande? No sé. China siempre aboga por la conversación, por conversar, por llevar por el terreno pacífico las resoluciones. Además que lo dice así en todos lados. Y además que sabe que gana más dinero así. Que se gana más dinero fabricando productos que la gente consume. Si vivimos en sociedades consumistas. Nos han fabricado así. Tienes una brada y mañana quieres otra para cambiar. Entonces ya nos han producido así. ¿Por qué quieren destruirnos? ¿Por qué nos venden vacunas que nos enferman? ¿Van a ganar más o van a degenerar la especie humana? No, van a hacer que consumamos más fármacos. Que consumamos más fármacos. Claro, que a su vez tengas que consumir otros fármacos para combatir los efectos secundarios que te producen. Sí, pero también te pueden dar un fármaco para que te brille el ojo más bonito. Que no, porque si te brilla el ojo más bonito... Están enfermándola. Que eres más bonita que ellos. Si te brilla el ojo más bonito... Pero si ya lo soy. No, pero también te lo dan. Te dan productos estéticos. Lo que no te dan es el brillo de hablar, de la poesía, de eso que es lo que te transforma realmente. Claro, no sea que puedas transformar el mundo. Claro, yo creo que son personas que nadie las ha querido. Son personas maltratadas que nunca las han escuchado y que nunca las han enseñado lo que es la bondad o la alegría. Porque no se explica esa maldad que puedan tener y esa falta de libertad, creyendo que la libertad va a dejar... Porque ellos piensan que si uno tiene cierta cuota de libertad van a perder ese estatus, ese formalismo. Pero si ya no funciona mucho ese formalismo. Todas las monarquías, por ejemplo, están todos con los mismos problemas que los plebeyos. Los plebeyos tienen más inteligencia que los gobernantes. O que son monarcas. Entonces, que más bien la especie humana ha evolucionado por juntarse con otros diferentes. No me acuerdo el término ahora cómo es, de ir sumando costumbres diferentes. No es lo que hablaba antes de musulmanos y cristianos que compartían ahí también en el ejército del CID. Eso enriquecía las artes de guerra que yo tengo. Y te sumas a tus artes de guerra, seremos un mejor ejército. Pero no quiero nada tuyo. Solo lo mío es lo bueno. Pues nos vamos a aniquilar entre todos. Todo el tiempo ahí amenazando con la guerra nuclear. Claro, pero lo mío es lo bueno. Pero además toman como un atentado contra lo suyo el que otro sea diferente. Porque si es bueno, yo soy como soy, tú eres como eres. Pero no nos metemos un error. Estados Unidos tiene unos problemas económicos, sociales, gravisisísimos. ¿Qué quiere solucionar de esta manera? Y se mete la vida de otros ahí a decir a otros. Y tiene unos problemas muy graves. Es con la diferencia, ¿no? Porque tú decías, es un problema de salud mental. Pero claro, es que si no aceptas la diferencia, ¿en qué punto estás psíquicamente hablando? En la analidad, ¿no? Acumulación de dinero, acumulación de dinero, acumulación de dinero y hacer cagada al otro. Y cagar al otro. Entonces, claro que hay una... Además, no es muy divertido. Pensemos que el hombre, porque generó la diversión, generó los juegos, el deporte. Es decir, cosas que sí, solo servían para divertirse, ¿no? Para retarse. Si tú acabas con el otro, ¿con quién te vas a retar? Vamos a degenerarnos. Cuando el hecho es eso, que ese afán de competitividad también es positivo para la exploración de territorios, para descubrir nuevas cosas. Pero el otro no va a pensar como tú. Pero es que también generó juegos, pero como el circo romano, también para aniquilar a la gente, ¿no? Al pueblo, ¿no? A los gladiadores. A los esclavos. Claro, claro. Que parece que hemos vuelto un poco ahí, ¿no? Los grandes parece que están ahí, estamos todos en el circo. Son los obreros. Claro, porque el dinero que sale del armamento nace del dinero de los trabajadores de cada país. Entonces, utilizan ese dinero para la guerra, en vez de para establecer más derechos sociales. Claro, que si viniesen los marcianos a conquistarnos, ya la guerra es contra los marcianos. Necesitamos una invasión de marcianos. No, por favor. Eso es una buena idea, Norma. Habría que ver cómo podemos mandar la noticia y hacer creer que hay marcianos. Bueno, nosotros somos los marcianos también, pero tenemos dificultad con la difusión. Entonces, no podemos difundir esa noticia. En la conversación llegué a pensar que era un plan de Estados Unidos para hacer desaparecer a Europa. Hombre, pero eso ya lo sabemos. Pero Estados Unidos, si le tiene sometida a Europa, ¿qué le importa a Europa? Somos los pasallos. ¿Por qué va a querer destruir Europa? Bueno, por eso de la perversión. Yo creo que Estados Unidos quiere destruir todo. Porque ha intervenido también haciendo golpe de Estado en Latinoamérica, sigue interviniendo ahí. La CIA y las agencias no guardan ningún tipo de ética. Y luego todo el tiempo están acusando a los otros de que no cumplen las leyes. Entonces, están ganando que algún día les pongan una bomba y, digamos, fuera Estados Unidos. Ellos se lo están ganando. Lo que pasa es que, claro, los demás no son como Estados Unidos. Los demás no son. Están un poco sometidos. No sé por qué. La verdad. Bueno, pero de otros países se la puede jugar. ¿La por la estatua de la libertad? Yo no sé. No, por miedo, ¿no? Porque él siempre amenazó. Digo, aquí había bases militares. Bueno, sigue habiendo bases militares, ¿no? Y la bomba atómica son los que han tirado la bomba atómica. Y digo que también los pueblos se someten. Bueno, no sé si... No sé, pero yo creo que no quieren lo mismo. Porque yo no creo que los medios de la inteligencia rusa sean más torpes que los estadounidenses. No, por eso siempre hicieron. Pero yo creo que tienen otras intenciones. Es que también los servicios secretos americanos, en la situación que está el país, deben estar muy mal también. Digo, como cualquier incluso el desarrollo científico, el desarrollo de la ingeniería, de la cultura, debe estar todo en un estado, pero fatal. Van hacia la guerra, ¿no? Son los que primero se enteran de las noticias de... Pero bueno, no sé. Que digo que la inteligencia... Debe haber en muchas situaciones, porque estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Israel, estamos hablando de Argentina, de muchos países de Sudamérica. Y de África ahora mismo no hay muchas noticias. Debe haber también ahí varias intervenciones en marcha. No, 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 están pactando, están pactando. África se está liberando de sus ataduras con las colonias, incluso están echando a los americanos. Hay bases militares americanas y en algunos países los están echando. Y están pactando con Putin. Es que están pactando con los rusos. Entonces, vamos a ver. Y el Ministerio Extranjero de Rusia está constantemente hablando con los africanos. Bueno, y China tiene medio África comprada comercialmente, ¿no? Digo, es que claro, es un continente... Compra la materia prima. Pero no invade el país. No, no invade. Ellos van y hacen comercio, se instalan. Los chinos trabajan así. Además, no les interesa ni entrar en política ni en nada. Ellos hacen negocio. Ellos, claro, piensan, creen en el trabajo. Trabajando se prospera. Esa es la diferencia, ¿no? La destrucción y la construcción. No me meto en cómo tú vives, déjame vivir. Pero creen, ¿no? Y están prosperando. Ese es su modelo. Se van integrando en las sociedades. Y aquí ya, digo, son más y cuantas de segunda, tercera generación de españoles ya. Los chinos, digo, que ya se van integrando en los países y se van haciendo de esos países. Es diferente, sí. Lo que nos estamos desintegrando somos los europeos. Somos como de la misma especie. O sea, que hablamos los chinos, los rusos, los europeos, los americanos. Pero somos todos de la misma especie. Es como si fueran diferentes tendencias. La destructiva, la construcción. Porque somos muy depredadores. Pero de la especie humana es que es muy curva. Es que la especie humana es... Matamos más animales de lo que los comemos. Matamos más peces de lo que los comemos. Contaminamos los mares. Contaminamos el aire. Somos... Somos de lo peor. No es voy a coger lo que me voy a comer y siembro para que haya mañana. No, reviento todo. Claro, provenimos de ese polimorfismo perverso. Que si no se va civilizando. Hay que civilizarlo. Pues claro. Y se tiene que plantar, aunque ese árbol no te vaya a dar frutos a ti. Pero para que el que venga... Igual que tú encontraste fruto cuando naciste, cuando viniste. Entonces pensar también un futuro y una generosidad para con otro. Pero el ser humano, ¿qué generosidad está demostrando si está destrozando la propia naturaleza de la que necesita para alimentarse y para vivir? Bueno, pero también tenemos ese ejemplo del ser humano que sí que trabaja para el poeta, que trabaja para los años futuros, que trabaja para los hombres venidos. Pero eso se le olvida. No se saca ningún medio de comunicación. No existe. No se reprime, claro. Se reprime. Nada. Eso... Repósito. Existen, existirán, pero no se les da ninguna bola, ¿no? Como decía Menaza, se les deja morir. No se les ayuda ni se les escucha. Sí, sí. Pero ahí están. Ahí están. Ahí están. También forma parte de la humanidad, ¿no? O esa es la humanidad, mejor dicho, porque lo otro es aspirante esa. Que la historia es cíclica, ¿no? Y nos toca otra vez la peor parte. La compulsión y la repetición. Claro. Si se reprime, si se reprime a los poetas, si se reprime la evolución humana, ¿no? O la transformación humana, claro, vuelve a través de lo reprimido, ¿no? El retorno de lo reprimido. En forma de enfermedad. En forma de patología. Y nosotras de salud, ¿cómo andamos? ¿Estáis bien o estáis podridos? Seguimos, seguimos. Estamos bien. Estamos bastante bien, ¿no? Sí. Entonces, algo estaremos haciendo bien. Que se copien de nosotros las academias, ¿no? Como decía. Que algo estamos haciendo bien. Y estamos haciendo bien la programación de Grupo Cero Televisión, que llevamos ya por lo menos seis años, siete años. Llevamos ya ininterrumpidamente aquí en nuestros canales Facebook y YouTube y con vosotros compartiendo, pues, esta vida. Esta vida de poesía y de psicoanálisis. Seguimos la próxima semana, compañera, si os parece bien, tenemos que seguir nuestra programación. Y, por supuesto, estamos encantadas de recibir vuestros comentarios en los vídeos y de que compartáis en vuestras redes sociales, pues, si somos más, ya sabéis que podemos ser mejores. Un fuerte abrazo. Dios, qué bien, Dios. Hasta la próxima. Muy bien, gracias, chao. Espero, espero que haya próxima. Claro, bueno. Con esta conversación. El botón, ti, 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 ti. Bueno, tan rápido no va a ser la cuestión. Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta El lema de Grupo Cero es Si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.